Bien, bueno, como decía el Alcate, iniciamos la edificación de la fase 4A de la edificación de la edificación de la edificación de las cubiertas, es decir, se trata de la adecuación de todos los elementos horizontales de la parte superior del edificio y planchada a la altura de la calle, es decir, la parte superior de la edificación de la edificación de la edificación Asimismo, incluye las instalaciones, es decir, las redes e infraestructuras de climatización, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, fontanería, así como protección contra incendios Estas serían las básicas Y por supuesto, hablamos de las particiones que es la distribución de interiores y tabequería Es decir, se le unirán posteriormente la adecuación de fachada y nuevas instalaciones y acabas Ello se completará posteriormente con la organización de los espacios anexos, trabajo que se está solapando con el resto de fases, es decir, como comentaba el Alcate, nos quedan otras dos fases que serán las que complementen el complejo Recordad que los trabajos de construcción del futuro centro cultural avanzan conforme a lo previsto Como sabéis, iniciamos obra en agosto de 2009 y llevamos realizadas tres fases Si vais a visitar en este momento cómo está la construcción, veremos que la estructura metálica del Becho Alchoqui ha creado ya su altura máxima en aproximadamente un 70% del edificio. En concreto, el punto más alto se alza en el volumen anexo a la medianera con el edificio de telefónica que parte de la unión más apólica. Como sabéis, en esta cota máxima se ha rebajado dos metros con respecto al proyecto inicialmente previsto, después de la definición del mismo para reducir su volumetría en altura y esta fue, como sabéis, una petición realizada tanto por el entorno vecinal como por los grupos municipales. Si vais también y visitáis, veréis que la Música Escola se alza en todo su volumen, que está finalizada la instalación de la estructura metálica que conforma las alineaciones de la fachada del futuro edificio y ya se ven perfectamente las nuevas viales, calles y plazas que van a quedar. También se están acometiendo las últimas fases del forjado a nivel de superficie, es decir, en la parte de atrás del edificio de la Música Escola, el espacio público abierto que va a quedar posteriormente se está procediendo a asociar. El avance de las tareas de construcción de la estructura permite que los diversos espacios que acogerán las plantas en superficie de la Música Escola comiencen a evidenciar su disposición, forma y capacidades. Se trata de instalaciones dedicadas a la docencia y oficinas administrativas levantadas sobre un porche de ingreso que ya muestra las excepcionales vistas sobre la iglesia de San Nicolás y parcialmente sobre el volumen vertido al agua, que le confiere un singular valor de uso. En el primer nivel, la sala de ensayos contará con un frente mitreado transparente de cara a la plaza que cuando así se requiera permitirá la audición de ensayos musicales desde el exterior, es decir, estamos hablando que el edificio de la Música Escola, en su primera planta, la fachada se abrirá y permitirá hoy música tocada desde la Música Escola en la calle. Esta fase, en la fase que estamos tratando ahora, prevemos que finalice a últimos de octubre, fecha para la cual esperamos que comience la ejecución de la fase 4A que hoy iniciamos a continuación. Esto es el principio de los datos que tenía...